Seguimos entonces, seguimos, ¿saben a qué tenemos ahora? Pasamos, salsa, reggaeton, reggaeton, y ahora tenemos bachata. Claro que sí, bachata. Así que vamos a ver a las chicas de Meller, de bachata FEM, a cargo de la profesora Paz Cuello. Un aplauso por favor. ¡Aplausos! 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 Escuda mi boca, y duérmeme loca, con un beso que enciende mi cuerpo y que estuvo el calor. Ya me estás, mi amor, ya me estás, mi amor, ya me estás, mi amor. ¡Aplausos! 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 Gracias.